Y yo, vamos a sentarnos aquí a esperar una amiga que hace tiempo que no la veo y me ha dicho que iba a venir, así que vamos a esperarnos aquí. Y yo, ¿y cómo es tu amiga? Pues no sé, es normal, es una tía normal, es mi corriente. ¿Y hace cuánto tiempo que no la ves? Chia, pues, ni idea, tío, pero hace un buen tiempo, la conocí de pequeñita. Y creo que ha dado un cambio, pero me dijo que se iba a cambiar, pero no me dijo más nada, ¿verdad? No, ni idea. Por ahí viene, por ahí viene. ¿Eh? Y yo, tío, ¿desde cuándo eso es una tía? Eso no es una tía. ¡Eh! ¿Qué pasa? Hola. 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 ¿Qué pasa, Cristina? No, Cristian. Ah, ahora es Cristian. Claro. Y yo, ¿una tía o un tío? ¿Qué coño no ha metido este? Este es un travesti. Espérate un momentillo, voy a ver esta gente, ¿vale? Sí, sí, sí. Y yo, pues, ¿qué es eso? Y yo, ¿qué pasa? Y yo, ¿tú te puede creer que nos puede traer a esa? ¿Esa o ese? Y yo. Y yo, yo paso de quedar con esto. Y yo. Y yo. Lo siento, pero yo también. Y yo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se van? Nada, tío. Nada. Si eres alumno, seguro que a ti también te han dado una charla sobre el bullying, la homosexualidad, la drogadicción, y etc. Y aunque no les den tanta importancia a los casos de transfobia, no dejan de ser importantes. Así que, por favor, luchemos por uno y guarda. Porque juntos, somos más. No, no. 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 Gracias por ver el video